Lo dije hoy en la mañana y le voy a dar un giro un poco a mi intervención. Desde que estamos en el juicio político he recibido varios correos electrónicos, mensajes. Justo hoy venía a la asamblea y me escribió Verónica Esparza a mi Instagram a las 7 y 55 y me dice Buenos días asambleísta, por favor no permitan que esa písima ministra continúe en el cargo. Vivo en el barrio Jaime Roldós, una joven que trabajaba en la farmacia. Era muy amable, trataba muy bien a los vecinos y los extorsionadores. Por favor no permitan que esa pésima ministra se salga con la suya. Saben compañeros, cuando pasan cosas como estas, este juicio ya no es político. Esto ya no es entre nosotros. Esto ya mutó. Este juicio ciudadano. Hay una pandemia que se llama inseguridad, violencia, extorsiones y asesinatos. Y si eso en ese momento no hace que nos calmemos, nos tranquilicemos y que hagamos algo por esa gente que fuera, grita desesperadamente porque esta asamblea cumpla con su rol, creo que habremos perdido una gran oportunidad. Y coincido con algunas de las intervenciones. A veces nos esforzamos mucho para decepcionar a la gente. Todos los días hacemos cosas para decepcionar a la gente, pero creo que esta es la oportunidad para que hagamos lo correcto. El juicio político que presenté fue respaldado por 40 legisladores de varias bancadas. Y como soy una mujer de Estado que respeta esta asamblea, porque sí, todos los días reivindico mi rol de legisladora desde aquí. Y cuando decidimos, muchos compañeros decidieron firmar ese juicio político, era justamente por lo que pasa en la calle. Porque ya no solo es la costa, ya no solo es Esmeraldas, Guayas, no hay lugar seguro en este país. ¿Y saben lo que va a pasar, compañeros? Si no hacemos lo correcto, nos vamos a disparar en el pie. Porque tenemos un problema grave, memoria cortoplacista. Como todos los días hay un nuevo escándalo, todos los días hay nuevas cosas que nos entretienen desde las redes o los medios de comunicación, nos olvidamos. Y nos olvidamos que esta asamblea votó una resolución para darle todo el respaldo al presidente Novoa para que los busque, para que los capture. Aquí, todos, votamos a apoyar el decreto 111. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Esta misma asamblea votó por la ley No Más Apagones. No me voy a referir a esa ley. Porque creo que, mientras no hay luz, en estas últimas semanas no han parado las muertes. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen los medios de comunicación, los titulares, y creo que lo que dice la gente vale mucho más de lo que podamos decir nosotros acá. Compañeros, el presidente de la República provocó una consulta popular. Dijo que con esa consulta íbamos a incrementar las penas. Esta asamblea, aun con contradicciones que podríamos haber tenido sobre qué hicimos, ya es ley. Compañeros, ya es ley. Incrementamos las penas. Esta misma asamblea, obviamente, con muchos de nuestros votos, no fue, pero por el ministerio de la ley, le dijeron al país que solo necesitaban tres puntitos de ley, solo tres. Hasta la más sencilla tendera. Se le mete la mano al bolsillo y está pagándole al gobierno para que le dé seguridad. Miren, compañeros, yo prefiero irme a mi casa. Porque también, fiscalizar a Palencia me ha costado la tranquilidad de mi familia. Me pusieron una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. Me quieren destituir. Dicen que he hecho campaña anticipada. No voy a hablar del tema porque a mí no me gusta victimizarme. Pero compañeros, yo no tengo seguridad como la tiene muchísimos ciudadanos de este país. Yo sigo viviendo en mi barrio. Yo sigo viviendo exactamente lo que vive la gente de la calle. Por eso les digo, yo en este momento, presidente y colegas asambleístas, este juicio no es mío. Este juicio es de la gente. Y si ustedes deciden dispararse en el pie, luego de haberle dado el apoyo al presidente de la República, luego de haberle votado todas sus leyes, luego de que todo el Ecuador se mete la mano al bolsillo y le da la plata para que combatan a los que nos tienen así, y ustedes prefieren irse por la tangente, compañeros, yo lo entenderé. Porque obviamente, esta es la casa de la democracia, pero en los pasillos vemos cómo andan funcionarios del Ministerio de Gobierno y que no son funcionarios de la Asamblea, tratando de hacerles cambiar la posición. Compañeros, vamos a seguir siendo compañeros. Nos quedan siete meses más. Tranquilos, no se preocupen. Pero como sí soy legisladora y sí creo, sí creo que la ley orgánica de la función legislativa la tenemos que llevar en nuestro quehacer cotidiano y diario, por supuesto que este juicio político tiene absolutamente todos los elementos que voy a escribir, presidenta, en el camino. Yo sé que si hubiera sido por los colegas de la Comisión de Fiscalización, no estuviéramos tratando el tema, porque obviamente las pruebas testimoniales que no pude presentar fue por el escándalo que se armó allí y suspendieron la sesión y no permitieron justamente que pudiéramos llevar nuestras pruebas testimoniales. Pero en el caso del juicio político, y esto me remito a los 40 legisladores de diferentes bancadas que lo firmaron, todas las pruebas testimoniales iban concatenadas con las pruebas documentales. Entonces, no hay incumplimiento. Y si ustedes así deciden, porque aquí compañeros solo tenemos que hacer algo, que venga ella aquí, que venga, que le diga al país y que le responda al país por sus muertos. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien que no llore por su padre, que lo mataron hace poco el dueño de una vulcanizadora? ¿Quiénes somos nosotros para decir que la señora Palencia es una víctima y que los demás se quejan? Señores, ¿dónde vivimos? Un poquito de sororidad y empatía. Aquí vivimos. Quizás muchos de ustedes tengan privilegios, pueden contratar seguridad, como son funcionarios o parte de la bancada de gobierno, les pueden dar seguridad extra. Otros no tienen eso. Y yo en este momento me planto aquí a hablar por ellos. Este juicio ya no es mío. Este juicio es ciudadano. Este juicio es de la gente. Si ustedes pueden mañana salir a la calle y decirle a la gente que el incumplimiento, que la... Perfecto, háganlo. Yo no me voy a ser responsable de eso. Presidenta, dos elementos sencillos para concluir. A mí me llamó poderosamente la atención. A mí me llamó poderosamente la atención que durante la interpelación o el proceso de juicio político de la ministra no estuvieran ninguno de los altos mandos de la Policía Nacional. Me llamó poderosamente la atención. Porque obviamente la ministra del Interior es obviamente la responsable política y es la jefa de la policía. Pero yo sí se lo digo. A mí me llama mucho la atención que no haya existido ningún policía acompañando a la ministra. O por lo menos diciendo que todo lo que ella ha hecho durante su proceso como ministra es así. Señor Presidenta, voy a pedir que se proyecte un video que me ha llegado y creo que podría ser una respuesta a esta duda que siempre tuve durante el juicio político. ¿Podría ayudarme, por favor, Presidenta? Es un video que me ha llegado y creo que es pertinente porque a la larga aquí tenemos que tomar una decisión informados. Y yo creo que ese video podría aclarar muchas de las dudas que al menos como interpelante tuve de la no presencia de la Policía Nacional dentro del proceso de juicio político. Por favor, señora Presidenta. Y es que eso es tener dignidad, ¿no? A mí me dijeron pensó que yo no, y ahora déjeme hablar. Fueron así las cosas, entonces me motiva que sacan las redes de comunicación que ellos quieren y ellos salgan los medios. Pero yo no voy a hacer eso. Y voy a hacer, ¿por qué? Porque ahora a mí se me hace fácil eso de que el plan FEDER es un camino. Obviamente los policías, la policía es una institución jerarquizada. Los gobiernos se van, los ministros se van, las instituciones se quedan y por lo menos el comandante Zapata algo de dignidad tuvo, decidió no, en este caso, contribuir con la mentira, y ustedes lo escuchan. No hay plan Fénix. Colegas, el presidente de la República firmó un decreto, el 152, un decreto que eliminaba la Secretaría de Seguridad y le entregaba a la ministra Palencia las responsabilidades para que, de acuerdo a lo que dice la ley, la ley de seguridad, se encargara, presidenta, con esto concluyo, se encargara de organizar los consejos provinciales de seguridad. Ese decreto fue firmado en enero, el 152. La ministra Palencia, siete meses después, seis meses después exactamente, recién se acordó de coordinar los consejos de seguridad. Incumplió el mismo decreto de su presidente, le incumplió su presidente. En el transcurso del mismo juicio político, colegas asambleístas, el presidente de la República emite un nuevo estado de excepción. La ministra todo el tiempo dijo que el juicio que había interpuesto esta legisladora no era válido, señora presidenta, porque yo había tomado links, noticias. Pues bueno, yo creo que todos ustedes saben que el decreto emitido por el presidente de la República en donde dice que hay una... Asambleísta, se acabó su tiempo. Solo dos minutos, sea presidente y concluyo. Ese decreto fue justamente de noticias, tomaron información de la SECOM, de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República para sustentar el juicio político porque ya la conclusión es interna, también es externa. Estos dos elementos los quería destacar acá, presidenta, no estaba dentro de la presidencia porque la idea acá no es... no era esa. Queremos esperar, obviamente, el momento que corresponda para poder en este espacio la ministra nos responda. Pero miren, compañeros, siempre se respetó el debido proceso y por ello respaldo la moción presentada por la compañera Sofía Spín y que el costo político de la ineficiencia de este gobierno y de esta pésima funcionaria sea su responsabilidad. Nosotros no renunciemos a nuestras atribuciones de control político. Valencia debe ser enjuiciada, censurada y destituida. Creo que lo hemos demostrado respetando irrestrictamente la Constitución, la Ley Orgánica y la Función Legislativa que ella defendió y que ahora, como ya parece que entró en razón, ahora dice que sí, que es democrático que la Asamblea pueda hacer este proceso. Pues bueno, compañeros, hagamos uso de esa facultad constitucional que nos ha dado el pueblo ecuatoriano. Los que firmaron el juicio político que yo presenté. Bancada del Construye, bancada del Partido Social Cristiano, compañeras de Pachacuti, compañeros independientes. Yo no la conozco a la señora Valencia, no tengo ninguna animadversión personal con ella. He podido ahora que pasó de lo público a lo privado leer un poco de ella y sé que ha contribuido muchísimo desde su labor como abogada en lo privado. Ella ahora es funcionaria pública y le tiene que responder a quienes lloran sus muertos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, colegas asambleístas. Hoy me dijo ustedes, no solo como la asambleísta, sino también como la responsable ante la ciudadanía de decir realmente la verdad. Una verdad que en muchas ocasiones incomoda a las personas. ¿Y por qué lo refiero? Acabamos de escuchar la frase la patria o la mafia. Quienes queremos a nuestro Ecuador, quienes deseamos vivir en paz, vamos a estar hoy con la patria. Un compañero legislador me decía ¿qué significa la mafia? Creo que todos estamos claros el día de hoy que luchar contra las mafias, contra la delincuencia organizada, con todos esos grupos que hoy día nos tienen a nosotros de rodillas, es claramente quienes nos tienen el día de hoy debatiendo si el Ecuador debe de continuar de esta manera o no. Nuestra responsabilidad como representantes del pueblo nos exige actuar con seriedad, rigurosidad en cada decisión y en cada acción que tomamos. Fernando Villavicencio fue un líder político que siempre luchó en contra de las mafias. Nos encontramos hoy en medio de un proceso que no solo demanda nuestro desertimiento, sino también nuestra integridad y compromiso en la estabilidad institucional del Ecuador. Como miembros de esta Asamblea Nacional, tenemos el deber de garantizar que los procesos de fiscalización y control político respondan a principios de objetividad y justicia y que no sean instrumentados para fines particulares, partidistas y que pongan en riesgo la confianza de los ciudadanos que hoy depositamos hoy en nosotros la confianza. Respecto al juicio político de la ministra del Interior Mónica Palencia, he llevado a cabo un análisis muy exhaustivo. También he sido parte de la sustentación de cada una de las pruebas, de los argumentos y al respecto a esto, permítanme por favor expresar con claridad mi postura y fundamentarle la verdad y el respeto institucional. El juicio político es una herramienta constitucionalmente establecida para velar por la correcta gestión de quienes ostentan cargos públicos. Sin embargo, su legitimidad se basa en la existencia de pruebas concluyentes y evidentes y claras. Tras revisar cuidadosamente los elementos presentados en este proceso, considero, y no solamente lo considero yo, aquí es importante recalcar, somos cinco legisladores que tenemos el mismo criterio, que los elementos presentados en este proceso parecen de solidez necesaria para justificar la destitución de la ministra. La ministra Palencia ha demostrado a través de informes y resultados verificables su compromiso con la seguridad ciudadana y con el combate al crimen organizado. Ha liderado con integridad y eficiencia operativos de seguridad en zonas críticas y ha fortalecido la cooperación con organismos internacionales. Estos logros evidencian una gestión comprometida y en estricto apego a la misión constitucional. Siempre hemos referido que con las mafias no se negocia. Queremos una paz pero no una paz negociada. La justicia no debe ser un arma de persecución sino un pilar sobre el cual construimos un país más seguro y justos para todos. Defender el debido proceso y la persecución de inocencia es una muestra de respeto ante esta institución. Los derechos fundamentales de cada ciudadano y de cada ecuatoriano. Hoy les insisto actuar con la defensa de la verdad y la institucionalidad porque cada decisión que tomamos enviamos un mensaje muy claro a la ciudadanía a quienes nosotros los representamos. Por ello, con respeto y responsabilidad solicito al Pleno de la Asamblea a los 137 legisladores que consideren el archivo de este juicio político. Proceder sin bases jurídicas y técnicas sólidas no solo va a vulnerar el debido proceso sino que abrirá la puerta a una inestabilidad institucional que el Estado no puede permitirse. Compañeros y compañeras legisladoras, el país nos observa. Hagamos historia pero no una historia negativa. No podemos caer en actos de persecución política sino por ser firmes defensores de la justicia y de la transparencia. Mantengamos nuestra palabra y nuestra integridad intactas y demostremos a la ciudadanía que la Asamblea Nacional es un garante de sus derechos y su respeto a esta institución. Por la estabilidad, por la seguridad, por la justicia, por la verdad, actuemos con responsabilidad. El Ecuador merece un parlamento que vele por los intereses y trabaje por el beneficio de todos los ecuatorianos. Queremos paz. Por eso, con la patria, no con la mafia. Gracias, señora Presidenta. Los medios de comunicación siempre me consultan desde que llegué a la Comisión de Fiscalización por su decisión en qué beneficia un juicio político al país. Hasta hace poco era una pregunta difícil de responder porque muchas veces va más a la persona que a la acción. Va al revanchismo, va al sesgo político y va a los intereses. No sirve de nada sancionar a una persona si la acción por la que aparentemente fue llamada a juicio político no cambia. Insisto en que los juicios políticos tienen que dejarnos más allá de censurados o destituidos acciones que nos permitan mejorar como país. Por eso hay temas tan simples como el que la señora Presidenta acaba de decirnos. Aunque no estamos en la escuela pero nos toca recordarles que hay que mantener el respeto para nosotros mismos, para nuestros compañeros y para la institución porque no hace falta ofendernos. Podemos pensar diferente. Es más, pensamos diferente pero tenemos un solo objetivo y ese es el país. Hace un rato vinieron con el cartel a decirme ponlo ahí. Esto no es de carteles ni de un lado ni del otro. Esto es de realidades. ¿A quién no le duele que sigan matando o que sigamos teniendo extorsiones o que sigamos teniendo delincuencia? A todos y no por pensar diferente sobre una ministra soy bueno ni soy malo. Esos extremismos son los que tenemos que olvidarnos con discursos pero sobre todo con acciones. Yo quiero referirme al debido proceso. Proceso que sí parecía más que una novela o una serie que inclusive llegó una acción de protección a donde a nosotros los asambleístas de esta comisión nos puso entre el espada y la pared varios de ustedes aquí en este pleno y afuera decían hay que sancionar a los de fiscalización porque toman en cuenta una sentencia y otros decían no, hay que tomar acción. Pero ahí tuvimos la certeza de que estábamos en buen camino porque al final nos dimos cuenta que la única manera de hacer bien las cosas es transparentando los temas. Ya en el debido proceso a mí me hubiera gustado que los dos últimos días que fueron de manera virtual sean presencial pero fue una decisión de la presidenta que aunque no está aquí porque se lo he dicho de frente así soy yo no la compartimos cinco asambleístas de esa comisión pero no pasó nada se decidió mantener en virtual bajo una excusa de que no quería que nadie golpee la mesa que nadie haga escándalo no somos guardería y ahí el reto de esta presidencia en saber identificar a quién se porta mal a quién se porta bien sea en fiscalización sea en comisión de relaciones internacionales o sea en la puerta de la asamblea no porque voy a ser virtual me voy a portar bien porque te tengo que apagar el micrófono no tenemos que controlar a los asambleístas tenemos que recordarles dónde estamos ahí hubiera sido la oportunidad para escuchar pues tanto a los de cargo como de descargo doce testigos para el tema de la embajada no vino ninguno no vino ninguno y por qué toco el tema de la primera causal porque nunca creo que un ecuatoriano pueda ni siquiera pensar o insinuar en dar pruebas para que le ataquen a tu país no querían o no quieren que alguien tome decisiones extremas hay que recordarles que para que no te persigan para que no te capturen no tienes que estar sentenciado nomás pues dónde está el problema si mañana va Pepito va Juanito a una embajada y no tiene sentencia no hay problema y ese tema además está tocando a nivel internacional y lo dije en la comisión y lo repito acá y qué bueno que se haya hablado de indicadores los especialistas nos hablan no del 2000 19, 21, 22 desde 2016 empezaron a meterse las mafias en el Ecuador la libertad para ingresar al país como Pedro en su casa la libertad de transitar por nuestro país sin pasado judicial el poco control de entidades como la UAFE el poco control de las propias entidades financieras ha permitido que sea un paraíso y lo sabemos y eso no se va a solucionar de la noche a la mañana ahí están los operativos que nos las enseñaron ahí están las cárceles llenas dicen no se controla no se captura las bandas ya no hay dónde ponerlos tanto así que en el Ecuador y que se escuche internacionalmente nos vemos obligados a construir dos cárceles nuevas en vez de construir 10 escuelas o en vez de construir 5 hospitales a ese extremo hemos llegado a incluir presupuestos para nuevas cárceles porque ya no hay dónde ponerlos esto no es de ahora son años en que estos grupos delictivos también con la complicidad de ciertas autoridades en su tiempo ingresaron al país y no va a ser de la noche a la mañana si alguien de ustedes me garantiza que sacando o dando el trofeo de la cabeza de una ministra o de un ministro esto cambia lo firmo pero no es así hay procesos y yo personalmente en la comisión he constatado que hay procesos algunos más demorados otros más avanzados pero la lucha contra la delincuencia el narcotráfico la lucha contra el crimen organizado está en camino no podemos dar un paso atrás no podemos simplemente decir vamos con todo porque no se ha hecho nada y empecemos de cero no es el momento y no es el mensaje porque así como no podíamos decir internacionalmente Ecuador cometió este error porque no quiero utilizar un término pusimos a una persona donde debía estar más allá del tema humanitario no puedo decir tampoco que todo se ha solucionado ni tampoco nos van a garantizar que se soluciona la noche a la mañana como pasa con otros temas como el tema económico el tema de salud y el tema energético que fácil es en medio de una campaña electoral decir yo tengo la solución yo voy a solucionar de la noche a la mañana y eso por por si acaso le podría creer a alguien que no fue parte del poder pero resulta que es de los sectores que ya estuvieron ahí y no lo solucionaron no llegaríamos donde estamos si no se hubiera acrecentado y no se hubieran hecho las cosas a su tiempo por eso con la discrepancia que podemos tener con algunos asambleístas pero con el respeto lo dijimos en la comisión y por eso cinco asambleístas hemos presentado un informe de postura donde no creemos más allá repito lo político que la solución esté en cortar la cabeza de quien está en este momento ejecutando el tema de seguridad del país hoy no hablamos de un partido de una bancada de una provincia porque aunque si hay provincias más complicadas y los lamentamos como Serrano como Tunguragüense estamos viendo que parte de ese proceso cuando controlas en la costa somos afectados nosotros ya tenemos también esos problemas esto es país y por eso dejemos de lado con el mayor de los respetos los carteles unámonos bajemos la tensión dejemos los extremismos aportemos para que el plan siga ejecutándose y demos sugerencias que el informe sirva de insumo para mejorar la seguridad y para algún día volver a ser lo que tanto fuimos gracias asambleístas gracias ciudadanos Tunguragua siempre con la misma responsabilidad desde el primer día he pasado también una moción señora presidenta en la que a nombre de los cinco asambleístas de la comisión de fiscalización sugerimos el archivo de este juicio político y repito y esto no quiere decir que todo está bien que el informe sirva para ir mejorando y que el informe sirva para algún momento llegar a tener la patria que siempre quisimos señoras señores gracias en el contexto del debate del juicio político de la señora Mónica Palencia nos encontramos con una gran sorpresa en el pleno señora presidenta y señores legisladores la bancada del gobierno la bancada del oficialismo está utilizando las frases de Fernando Villavicencio para encubrir la impunidad el país está de luto por esto señora presidenta nuevamente de luto mataron a Fernando Villavicencio hace un año y hoy pretenden matar la verdad que sepan la ciudadanía y los asambleístas ingenuos que la bancada del gobierno la bancada oficialista votó en la comisión de Fernando Villavicencio para decir que su asesinato era un delito común esa sinvergüencería esa mentira esa falsedad es la que no vamos a permitir aquí la patria o la mafia decía Fernando no decía Daniel Novoa no decía la jefa de bancada del oficialismo señora presidenta por favor solicito que se reproduzca el primer video que he enviado a secretaría no hay no importa el video que les quería mostrar y que se los voy a mostrar para eso consulten mis redes sociales consulto está legislador aún no llega a secretaría el video ya no hay problema ese video es la votación del informe de Fernando Villavicencio en donde después de la moción de la moción del gobierno nacional los asambleístas ahora declarados de ADN votaron para decir que el asesinato de Fernando era un delito común cuando todos sabemos quienes lo mataron a Fernando esa ignominia esa mentira esa mentira es la que no vamos a permitir aquí en este pleno para hablar de Fernando los unos o los otros tienen que lavarse la boca con jabón porque la la mafia la mafia vive ahí mismo no mentir una de las primeras primeros requisitos para hablar de Fernando Villavicencio y si nosotros cobijamos la candidatura de Fernando nosotros nuestro nombre es construye señores nosotros la lista 25 que el día de hoy tiene tatuado el nombre de Fernando en el corazón y en la mente si ustedes pretenden atribuirse eso a lavarse la boca señores asambleístas que vergüenza que vergüenza y me dicen que ya está el presidente por favor pongamos y es así indican de tecnología que están descargando aún el video señor muchas gracias así se debe hacer política señores asambleístas diciendo la verdad porque yo veo ahora los letreros en esa de esos curules que antes decían que el asesinato de Fernando era por casi robarle la billetera así así de miserables así de miserables nuestro nombre es construye y mi nombre es Jorge Peña Fiel yo no soy Fernando Villavicencio así es pero si llevo y buscamos nosotros cumplir con ese legado porque el legado de Fernando el día de hoy está contra los unos y contra los otros que pretenden llevarse su nombre y utilizarlo para sus falaces intereses por eso esta bancada y estos asambleístas vamos a dar lo todo por la memoria de Fernando Villavicencio y una frase que él sí decía y que yo pretendo repetirla el día de hoy él decía no le tengo miedo a las mafias ni a los corruptos la lucha por el Ecuador vale cada riesgo y vamos a enfrentarlo con firmeza solicito señora presidenta que reproduzcamos el video número 2 que he enviado a secretaría proceda desde secretaría por favor el 2 por favor ya el 1 no el 2 quiero exponerles señores asambleístas que es lo que pensaba Fernando Villavicencio del ex viceministro de gobierno que hoy día defiende quienes estuvieron en esta bancada quienes traicionaron el menor de Fernando Villavicencio solo hay un video que no se puede descargar pero no hay un segundo video no hay problema ningún problema lo podrán verificar en mis redes sociales si tanto les interesa que pensaba Fernando Villavicencio del señor ex viceministro de gobierno Torres si saben lo que ahora dicen ser de al oficialismo si saben lo que dice Fernando que pactó con las mafias lo dice Fernando acaba de llegar el segundo video por favor señora presidenta reproduzcámoslo muchas gracias proceda ya ok muchas gracias conversé con Liliana Febrez Cordero en Guayaquil y nos quejábamos y sentíamos el mismo dolor de ver al partido social cristiano al partido que fundó que fue parte Febrez Cordero su padre aliado con delincuentes ayer el colega el colega Torres Esteban Torres decía y se quejaba de que el gobierno de Lazo no le ha dado chalecos para enfrentar a la delincuencia colega Torres usted es aliado del mayor delincuente de este país de Rafael Correa y eso no se combate con chalecos eso señores asambleístas decía Fernando del señor Esteban Torres está claro ahora a quien apoyan ustedes está claro a quien defiende la bancada del oficialismo el día de hoy que curioso paradójicamente la frase la patria o la mafia se irá ahora en contra de ustedes mismos que hoy día ya conforman parte de esas mafias y señora presidenta para referirme rápidamente al juicio político de Palencia sin duda alguna la señora Palencia ha hecho y ha cometido errores sin duda alguna es culpable de la inseguridad es responsable de la inseguridad que vive el país del día de hoy ha hablado incluso paladinamente de que se ha reducido la delincuencia hasta el 99% como si los ecuatorianos fuéramos tontos no es culpable por lo de México ojo ella no es culpable por lo de México porque llevar preso a un delincuente y pretender utilizar el asilo diplomático para encubrirlo está mal y lo que hizo el gobierno nacional fue una decisión correcta pero aquí en este pleno debemos decirle la verdad al país si el país está muriendo al día de ayer mataron a una señora en el barrio de la Jaime Roldós aquí en el norte de Quito una señora que atendía en una farmacia la acribillaron criminales eso también es responsabilidad del gobierno nacional y de la ministra y para eso tiene que venir acá para darle la cara al país y decir la verdad sacarlo de México esas son agendas políticas oscuras que también pretenden utilizarse aquí en este pleno y con esto termino señora presidenta muchas gracias por darme un tiempito más por el error en el tema del video señores del oficialismo ustedes ustedes quédense con la miseria ustedes quédense con la incoherencia quédense con la traición con la ignominia de la mentira nosotros como Fernando nos quedamos con la lucha y con la verdad muchas gracias ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia antes de empezar esta botella ojalá se pudiera en un suspiro volar mi memoria por una copa cambiar nuestra historia ojalá